Es más, vive a un kilómetro y medio del colegio y va a ver a 1.600 metros cuadrados y vive más cerca del colegio. Más cerca. Vamos a ver. ¿Un kilómetro cuántos metros son? Mil metros. Mil metros. ¿Y medio kilómetro cuántos metros son? ¿Cuánto dice un kilómetro y cuánto? Un kilómetro. A un kilómetro y medio del colegio. Vale, un kilómetro son mil metros. ¿Y medio kilómetro cuánto es? No, la mitad de mil, ¿cuánto es? Medio es la mitad. La mitad de mil, ¿cuánto es? Otra vez, repito. La mitad de mil, ¿cuánto es? Nada, ¿no? Ni idea. Irene, tienes que empezar, cuando llegue a tu casa, te voy a mandar ejercicio, tienes que empezar desde el principio del tema. Es que si no sabes lo de antes, no puedes hacer problemas. Porque no lo sabes, simplemente no te salen los problemas, para hacer problemas, tienes que tener antes algo en la cabeza. Igual que para arreglar una tubería, tienes que tener herramientas. Pues las herramientas son lo que tú aprendes. Y con las herramientas, arreglan los problemas. Si no tienes la herramienta, no puedes hacer los problemas. Medio kilómetro son 500 metros. Mil, un kilómetro. Medio, 500 metros. ¿Lo ve o no? La mitad de mil es 500. ¿Lo ve o no? Entonces, este está a mil metros más 500 metros, ¿cuántos metros son? Mil metros más 500 metros. No, eso es lo que yo te dije. ¿Cuántos son? Mil metros más 500 metros. Muy bien. Entonces, ¿cuál está más cerca? ¿El que está a mil 500 metros o el que está a mil 600 metros? El que está a mil 500 metros, ¿no? Ya está. ¿Vale?